El conflicto entre China y Taiwán podrían desatar una intervención estadounidense y sobre todo una catastrófica guerra, por increíble que parezca, la situación en Taiwán se está complicando más rápido de lo que hubiésemos esperado. Taiwán es una isla que China ve como propia y está generando un aumento de tensiones entre Pekín y Washington. La razón de esta crisis diplomática tiene que ver con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahí en Taiwán, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi realiza una gira por la región Asia-Pacífico que incluye escalas en Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur y la escala en Taiwán aún no ha sido confirmada, pero tampoco ha sido descartada. Esto ha generado el enojo del gobierno chino y de Xi Jinping, quien le ha dicho a Joe Biden que quien juega con fuego se quema. China le ha pedido a Estados Unidos que respete el principio de una sola China y que por lo tanto se abstenga de intervenir en Taiwán. Como respuesta a la visita de Nancy Pelosi, el Ejército Popular de China ha desplegado ejercicios militares frente a la costa de Taiwán. China ha advertido que habrá grandes consecuencias en caso de que el avión de Nancy Pelosi aterrice en Taiwán. Mientras esto ocurre, el Ejército de Taiwán también ha llevado a cabo toda una serie de ejercicios militares simulando lo que pasaría en caso de una invasión por parte de Pekín a Taiwán. Esta no es la primera vez que un alto representante de Estados Unidos visita esa isla. La última vez que ocurrió esto fue algo similar, fue en 1997, desatándose una crisis diplomática. Sin embargo, la diferencia entre la visita de Pelosi y la de 1997 es que hoy en día China es un país mucho más fuerte en todos los sentidos, hasta militarmente. Hay que agregarle que el presidente de Estados Unidos ha reiterado que su país intervendrá en caso de que el ejército chino tome por asalto la isla de Taiwán. Ahora, ¿por qué ocurre esto en estos momentos de la historia? La guerra en Ucrania nos demostró que el mundo prácticamente está dividido en dos grandes bloques geopolíticos. El mundo occidental con Estados Unidos a la cabeza y el otro bloque liderado por China y por Rusia. Así que la disputa por la hegemonía global se puede desarrollar en lugares como Ucrania o Taiwán. Pero, ¿es inminente una guerra en la isla de Taiwán? De entrada, todos esperemos que no. Además, si eso llegara a ocurrir, Pekín tendría que generar fuertes sanciones económicas que tratarían todo el comercio global. Más allá de cualquier conflicto militar, el mundo de hoy en día globalizado está sustentado en la alianza comercial que existe entre China y Estados Unidos. Prácticamente todos los productos que consumimos tienen algún componente que fue fabricado en China. Es decir, si hay un conflicto en Taiwán, esta alianza comercial entre Estados Unidos y China se va a romper y eso nos obligaría a repensar las cadenas de producción. Algo que no es tan fácil y por eso nadie quiere llegar al escenario donde Pekín y Washington rompan relaciones. Además, que Taiwán es uno de los mayores productores de chips a nivel mundial. Sin esos chips, sería imposible fabricar todo tipo de productos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes, televisores, coches, computadoras, etc. Entonces, lo que ocurre en Taiwán nos puede afectar más de lo que creemos. Soy Miguel Torrucu Garza y te mando un saludo. Abrazo fuerte y feliz sábado.